No me lo puedo creer que le he montado el puto coctú Pero... Es imposible que nos panen si no... Vale, pues venga, dale a la música Vale, vamos a por otra Yo voto porque hagamos la rotonda que se nos ve más 7 o 8 pasaditas y son nuestros chicos Tenemos que armar un poco de jaleo, tío, para que nos vean Es que se ha preguntado... Se ha dado la vuelta como diciendo una rota que por qué no nos había parado Venga, venga, son nuestros Mierda, este de Azul intenta quitarnos el protagonismo con el control policial Es nuestro control, tío, es nuestro control Verde, verde Nosotros lo vimos primero ¡Vamos, páranos! ¡Míralos! 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 Tranquilidad ¿Puedes poner cara de...? No, no, no Hola ¿Está haciendo control de la preventiva de problemas, de documentación? Déjenme el carnet de conducir, voy a parar del coche ¿El de todos? Llegamos toda la noche pensando y teniendo una discusión sobre si el sándwich de Oporto da positivo o no da positivo Es de rodilla Si está bañado en Oporto, sí, pero vamos... ¿Sí? Pero tiene que estar en... No sé... Se llama de Oporto de Oporto Tiene que estar como de colacao con galleta Tómetelo y hacemos la prueba Vale, va, venga Pásame uno, ¿podría soplar yo también? El de Oporto da positivo ¡Sí! ¿No es cierto? La tarjeta de ITV, sí, la tarjeta de ITV, lo tienes ahí Que no tengo ni idea de lo que es lo de la ITV Aquí hay un sobre Es un cartoncito verde Yo creo que es esto Aquí está Aquí está, jefe Y si quiere un sándwich de Oporto O la compañera Que se la ve cara de feliz ¿Por qué chillabais antes? Habéis pasado dos veces, dos veces... Porque queremos todo el rato Porque queremos todo el rato Es que queréis irnos por Aves Porque tenemos una apuesta ¡Vente! ¡John! ¿Podemos ir con ella? ¡John, te quedemos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Julia ha sido abducida por un coche de la policía municipal de Madrid Está ahí dentro ¿Te imaginas que ahora da positivo Julia por el sándwich de Oporto? Después de cinco horas intentando que nos pare en un control Ha dado positivo ¿Ha dado positivo? Julia A alcohol y a drogas Con esa huez de... Es broma ¿No es broma? Tenemos que inmovilizar el coche Es mi vehículo, pero esperemos... ¿Puedo salir del vehículo? No Bueno, puede... ¡Eh, cabrona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tía que devorre! ¡Aaah! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¿Le han puesto? ¿Qué es lo que le han dado ahí en papeles? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Me ha hecho soplando! ¡Adiós! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Este concurso lo vamos a ganar! ¡Este concurso lo vamos a ganar!